El diablo y yo firmamos un contrato y le pedí que me quisieras mucho a cambio de que cuando yo muriera debía entregarle el alma entera pero a pesar de ser tan viejo el diablo se le olvidó pensar con la cabeza pues al quererte me has robado el alma y el pobre diablo se muere de tristeza esta verdad resulta una ironía que nos uniera el diablo vida mía y no podré sacarte ni memoria que por el diablo conocí la gloria pero a pesar de ser tan viejo el diablo se le olvidó pensar con la cabeza pues al quererte me has robado el alma y el pobre diablo se muere de tristeza esta verdad resulta una ironía que nos uniera el diablo vida mía y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria pero a pesar de ser tan viejo el diablo De ser tan viejo el diablo, se le olvidó pensar con la cabeza, pues al quererte me has robado el alma, y el pobre diablo hoy muere de tristeza. Esta verdad resulta una ironía, que nos uniera el diablo vida mía, y no podré borrar de mi memoria, que por el diablo conocí la gloria. Muchas gracias queridos amigos, quiero antes de irme y recordarles a los dominicanos que la forma de comportarse ustedes van a pensar en nuestra parte, que nuestra parte nos quiere. Gracias. 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 Gracias.